¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A gozar a Venezuela, a disfrutar lo bello que nos ofrece nuestro país. Música Es Jorge Alvarado. Jorge Alvarado, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Y estoy con Jorge en El Compay. ¿Qué es El Compay? El Compay es un negocio en donde, un restaurante, en donde Jorge empezó sus actividades aquí en Puerto La Cruz. Lo que quiero decirles a ustedes es que, Jorge, a pesar de su tamaño, yo lo considero un hijo. De verdad. Y a pesar de su tamaño me pide la bendición cuando bebé. ¿Ah? Dios no me lo bendiga, Jordito caray. Le tengo mucho cariño, sobre todo porque Jorge puede servir de ejemplo a mucha gente aquí en Venezuela. Jorge se vino de Caracas a Puerto La Cruz. Se vino... Caramba, yo podría decirles a ustedes, voy a exagerar un poco, pero se vino con real y medio y cuartillo, aquí a Puerto La Cruz. Y es un ejemplo, no solamente de trabajo, sino es un ejemplo también de que no solamente en Caracas están las oportunidades. Jorge vino al interior, vino a Puerto La Cruz y aquí encontró su oportunidad. ¿No es verdad, Jorge? Sí, hermano Luis, es sincero. Lo que usted está diciendo es una realidad. Aquí venimos fue a trabajar con constancia y con amor para todo el pueblo de Venezuela. Ustedes me han oído hablar varias veces cuando voy al interior de que muchas veces faltan sitios donde llegar uno, comer, desayunar agradablemente. Aquí en Puerto La Cruz no sucede eso. Y yo les traigo hoy como ejemplo este sitio, este restaurante, La Bahía. Esto está frente a La Cruz en el Paseo Colón. Lo estoy haciendo sinceramente porque hombres como él merecen que por su trabajo, por lo que están haciendo y por el cariño que le ponen a ese trabajo, se les ayude. Se les dé una mano y se sepa que ellos existen trabajando en Venezuela. Estos son los indios de Parcayal. Aquí está haciendo una hamaca. Fíjense bien, aquí en Oriente los chinchorros y las hamacas son distintas. Los chinchorros llevan venitas. Las hamacas es un tejido continuo. Y este telar, que es bastante primitivo, que se usa siempre aquí, en todas las poblaciones de Oriente en donde se hacen, es el telar para hacer las hamacas orientales de fama en toda la República. Allá al fondo, fíjense ustedes, se ve el salto de la llovizna. Es que es precioso todo, es precioso. Allá está la llovizna. Para llegar a donde estamos llegando en este momento, ya la travesía se tornaba muy peligrosa por todos los afloramientos rocosos. Pasamos un mal rato ahí, muy mal rato. Claro, no lo tomamos porque en ese momento todos estuvimos muy ocupados en volver la lancha a su posición y en sacarla del atolladero. Bueno, siempre, de vez en cuando nos pasa eso cuando estamos grabando, así es mi tierra. De tal manera que es casi, casi uno de los albures que corremos siempre. Pero siempre grabamos, siempre trabajamos, siempre llevamos lo bello de Venezuela, aunque de vez en cuando tengamos estas molestias. Pasa adelante Luis. Yo siempre lo he dicho Siempre lo he señalado Bueno, él lo tiene que haber oído muchas veces Que cuando hablamos de este esfuerzo Que estamos haciendo Para que la música venezolana Para que nuestro arte Para que nuestros artistas Ocupen el lugar que realmente merecen Siempre lo he dicho Y él lo tiene que haber oído Que el lugar excepcional en esta lucha Ocupa Luis Brito Arocha Hubo un momento en que prácticamente Luis se quedó solo Y solamente Luis Brito Arocha Se ocupaba de presentar A los artistas folclóricos A nuestra música criolla Realmente Luis, yo creo que ese es un mérito Que todavía no se te ha reconocido suficientemente Pero tú sabes que de mi parte Yo estoy muy claro con eso Porque se dice, a los jóvenes no les gusta la música venezolana Y cómo les iba a gustar si nunca veían música venezolana Ni oían nuestras músicas ¿Cómo te sientes Luis? Muy bien, gracias a Dios Emilio Muchas gracias por esta invitación que nos has hecho hoy Y de verdad, de verdad, oyendo lo que dices Ese momento que tú dices Hubo un momento en que me quedé solo Ese momento fueron varios años Tania, hoy vas a someterte Vas a correr un peligro grave Diana y yo nos aventuramos a preparar hallacas Y así es que vas a correr un riesgo muy grande Oye, qué alegría Emilio Pero me tiene ganas de comer las hallacas Se probó ¿Y cómo te gustan a ti? ¿Con pimienta o sin pimienta? Como sea Emilio Yo soy una gorda feliz Ahí me gustan las hallacas Entonces vas a comer de las que hizo Diana Estamos en los minutos finales del programa, amigos Y en estos minutos finales Quiero decir a ustedes Que en esta hora En esta hora y media De Así es mi tierra de hoy He querido dejarles sembrados a ustedes El mensaje De que en Venezuela Tenemos sitios maravillosos Para nuestro turismo interno Que uno de esos sitios Es Puerto La Cruz Y sus alrededores Los invito a todos a venir acá Nosotros volveremos pronto Para presentar a ustedes otro programa Volveremos pronto Y mientras tanto No me queda más que Despedirme de todos ustedes Hasta el próximo sábado Si Dios quiere Y que la pasen ustedes bien ¡Suscríbete al canal! Nom留言 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.